No quisiera que Oscar la encontrara aquí y empezara a pelear de nuevo, ¿sabe? No soporto que ande diciendo que me quiero aprovechar de usted, y mucho menos que la quiera convertir en mis sirvientas. ¿Por qué le da tanta importancia? Usted sabe cómo es él, se ofusca y después se calma, es un niño berrinchoso. Y pues por culpa de ese niño nos han pasado muchas cosas malas, y yo ya estoy cansado de seguirle la corriente. Pero se nota que lo quiere. Pues debo quererlo demasiado para soportar todo lo que me ha hecho. Tengo miedo por usted. ¿De verdad lo quiere? No solamente es un capricho como le sucedió con Franco. No entiendo por qué todos dudan de mis sentimientos. Claro que lo quiero, y estoy muy segura de eso, si no, no me habría casado con él. Pues yo no entiendo ese amor. Casi ni se hablan, y cuando lo hacen es para pelear. Bueno, pues... Sí, de pronto tiene razón, pero cuando estamos a solos, nos entendemos a las mil maravillas. Para mí, Oscar es el hombre ideal. Creo que nunca habría podido encontrar a alguien como él. Jimena, sea consciente, mujer. Oscar no le está brindando absolutamente nada. A mí hasta me parece increíble verla aquí, en estas circunstancias. Y usted de ayer lo tenía todo. Tengo su amor. Y eso es suficiente, ¿no? Fíjese, yo no la quiero asustar. Pero prométame que si a Oscar le llega a hacer algo malo, algo que la hiera o la ofenda, usted me lo va a contar de inmediato. Y yo voy a buscar la manera de ver cómo la llegó. Juan, usted es muy buena gente y se lo agradezco. Pero tranquilo que no me va a pasar nada. Yo confío a ciegas en Oscar. Y estoy segura de él. Mire, por ejemplo, ahora no está en la casa. No sé dónde está ni con quién, pero no me afano. Porque estoy segura de que me respeta y nunca me faltará. Oye, ¿y no te preocupa lo que esté pensando Jimena porque saliste esta noche? No, no creo. Ella sabe que no estoy haciendo nada malo. Bueno, ¿y qué era lo que me tenías que decir con tanta urgencia? Vas a pensar que quiero abusar de nuestra amistad, pero te necesito, Riva. Quiero saber si todavía sigue en pie el ofrecimiento del trabajo que me hiciste la vez pasada. ¿El trabajo con Flavio? Sí, con el fotógrafo. Él ya consiguió. Además, se disgustó mucho porque lo dejaste plantado. Pero no te preocupes. Ya vas a ver que algo muy bueno tenemos que conseguir. Necesito encontrar algo bueno. Estoy capacitado para desempeñar cualquier oficio que requiera de ciertos conocimientos. En una constructora ni pensarlo. Porque se te vendrían todas las paredes al suelo. Por favor, no te burles. Eso de pegar ladrillos no sé mucho. Pero de otras cosas sí. Yo estoy preparado y tengo mis estudios. Y lo más importante es que tengo ganas y mucha voluntad. No tienes que decírmelo, yo lo sé. Y sé también que todo esto lo estás haciendo por Jimena, porque le tienes que brindar las mismas comodidades que tenía en su casa. Esa es mi obligación, ¿no? Oye, Ruth, ¿me ayudarás? Te lo prometí. Y siempre cumplo mi palabra, no te preocupes. Vas a ver que vamos a conseguir algo muy bueno. Yo no te voy a defraudar, Oscar. Lo observo y presto atención nada más. Para esto no se necesita tanta inteligencia sin habilidad. Uy, como se puso de elegante. Ay, hasta se perfumó. No me vayas a regañar, te lo advierto. Porque si me armes una pataleta, no voy a dejar de ayudarle a Juan. Pues confío en que muy pronto no tendrás necesidad de ayudar en nada, ¿me oyes? Voy a salir. ¿Y a dónde vas tan arreglado? Pues tengo una cita de trabajo. ¿En serio, mi amor? ¡Qué bien! Te felicito, te deseo. No, 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 Jimena, ¿cómo crees? Me vas a llenar de harina, ¿no? ¿Qué? Oscar. ¿Qué? ¿Usaste mi perfume? No, no. Bueno, sí, pero... Sí. Mi amor, ¿cómo se te ocurre? No vuelvas a hacer eso, eso es perfume de mujer. Pues lo importante es oler bien. Te veo cuando me desocupe. Y ojo, ¿eh? No te estés tomando muy en serio este trabajo porque no me causa nada de gracia. Beso. Chao. Quintina, ¿Oscar tiene muchos amigos? Ni idea, ¿por qué? ¿Con quién hablaría para lo del empleo? Permaneció muy contento, parecía un canario. Pues tengo mis motivos, Quintina. Por fin encontré el trabajo que tanto estaba esperando. ¿En serio? Comienzo el próximo lunes. ¿Conseguiste algo mejor que mi panadería? ¿Qué crees? Me van a dar muy buen sueldo y aparte, pues tengo la oportunidad de progresar. ¿Qué conseguiste? Pues, no se los voy a decir para no preocuparlos ahora, pero el caso es que es algo muy bueno. Sí, cómo no. No debe ser tan bueno cuando comienza con misterios. Juan. No confío cuando comienza a traerse las cosas. Después resulta un chorro de babas. Ven. Me ayudó Ruth Uribe. A Jimena. Jimena, por favor. Voy a trabajar en la tienda de modas de tu exnovio. Trabajaré con Leandro Santos. ¿Acaso puedo estar muerta de la risa? Viendo lo que hace Leandro con su primita Ruth. ¿Y tanto le preocupa que intervengan en el trabajo de Oscar? Claro que sí. Porque no ignoro que Ruth siempre ha estado detrás de él. Y sigue acosándola si esté casado conmigo. Sí, pero aquí usted me aseguró que confiaba plenamente en él y que no sentía celos de nadie. Pues sí, pero con Ruth es diferente porque no sé qué tenerme. Ay, parece un angelito caído del cielo. Pero no es más que una mosca muerta que siempre se sale con las suyas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Contrólese y relájese porque el pan no se debe amasar con rabia. Ay, no, es que no es solamente Ruth. Es Leandro. ¿Cómo puede ser tan descarado de darle trabajo después de todo lo que pasó? Pues más descarado es Oscar, que aceptó con tanta frescura. Si tuviera un ápice de vergüenza, no trabajaría con ese señor. Jimena, a ese no le importa nada. Y yo se lo advertí. Se lo advertí, así que tenga mucho cuidado. Oscar se puede esperar cualquier cosa. Ayudaba a mi hermano en la panadería. ¿Juan tiene una panadería? Sí, la cerramos cuando nos dedicamos a la construcción, pero pues ahora nos tocó volverla a abrir. ¿Quiere decir que mi ex amada Jimenita vive en una panadería? Sí, no solo eso, ayuda a Juan. Aunque yo me opuse. Por eso necesito conseguir un buen empleo para que ella no se ocupe de ningún oficio, ¿me entiende? Ante, niña, refinada y bien criada de panadera. Qué salto tan horrible, ¿no? ¿Quién lo hubiera imaginado? Definitivamente usted no es el esposo para Jimena. Jimena se equivocó lamentablemente.